¡Buenos días! ¡Buenos días! Me encanta la lectura, dentro de la literatura sabemos muy bien los diferentes géneros y qué bueno que hablemos el día de hoy acerca de la fantasía. Mi estimada Sofía, buenos días, un gusto que estés por acá, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Hablamos un poquito acerca de lo que es dentro de la literatura, el género de la fantasía, porque muchos, si nos vamos a la infancia, a Alicia en el País de las Maravillas, tenemos el Mago de Oz, podemos hablar innumerables. Bueno, el principito, pues, de algo más colegial. Pero esta parte, desde a mí, igual en mi etapa adulta, me encanta leer libros de todo tipo de géneros. Y yo creo que yo meto al alquimista, yo metería al alquimista en una mezcla entre la fantasía, la ficción y lo real. Entonces, no podemos nunca apartar la parte de la fantasía, aunque creamos mucho lo encajone, que es para solo niños o adolescentes. Comentanos, por favor. Sí, es correcto. De hecho, es un tema muy interesante porque hay muchas personas que piensan que igual la fantasía es para niños. Cuentos de hadas le llamamos también. Y eso nos lo encontramos en este libro en el que estábamos leyendo ahora en el Club de Lectura. Estamos a punto de terminarlo. Que igual se trata acerca de un príncipe de un reino lejano. Y tenemos a varios lectores que me dicen, es que no es mi tipo de lectura. Porque yo ya no leo cuentos, como eso es más para niños. Y en la conversación encontramos algunos ensayos de J.R.R. Tolkien, que es el escritor del Señor de los Anillos, ¿verdad? Y que él defendía esta idea de que los cuentos de hadas, como les llamaba a él, porque no existía todavía tanto el término de fantasía, que no son en realidad para niños. Que los niños también son seres humanos, que todos estamos conectados. Y que hay una razón por la cual esos tipos de historias no llaman tanto la atención. Hoy me encanta el ejemplo que has mencionado. No existiese, por ende, esta gran película, serie, libro del Señor de los Anillos. Entonces, vemos de que todo lleva una conexión. Y es verdad, en la parte que él menciona, es que no siempre podemos creer que la fantasía sea un cuento de hadas, sea dirigido a los niños. Porque nosotros podemos ver algo muy de fantasía y nuestros hijos se pueden asustar, pueden tener miedo, les puede dar pesadillas, pueden soñar en base de eso. Entonces, muchas veces, hasta los mensajes que trae, hay que poder, hay que darle mente, hay que analizarlo, hay que reflexionar, en cualquiera de los diferentes tipos. Vos mencionabas ahorita el libro que estaba leyendo acerca de un príncipe. Casi la mayoría de los libros de las princesas tienen que ver con algo de enamoramiento, tienen que ver con una relación, tienen que ver con un reinado. Pero dejan bastantes mensajes coloquiales o mensajes que traen un buen consejo, una buena guía desde los niños. Nosotros como padres, que nos toca leer los cuentos a nuestros hijos, pues sabemos muy bien que te deja eso. Como adultos lo reflexionamos y como niños en ese momento no, pero lo van a ir reflexionando. Alana, por favor, ¿qué era el libro que estaba leyendo ahorita en el Club de Lectura Alejandría? Nosotros estábamos leyendo un libro llamado Anchor, el último príncipe de la Atlántida. Y de ahí salió la comparación, ¿verdad? Porque como usted dice, en todos los libros fantásticos que conocemos, los más famosos, existen los príncipes, los dragones, los magos oscuros, todos estos elementos que cuando niños nos dan mucho miedo, y ya cuando uno vuelve a ver la misma historia siendo adulto, lo ves con otros ojos. Y entonces, algo interesante que rescatábamos de toda la experiencia de haber leído fantasía, es cómo los personajes, los elementos de la historia, ya desde la perspectiva adulta, con más experiencia, con un poquito más de reflexión, nos damos cuenta de que son solo como elementos que por fuera parecen una cosa, pero que uno les da su propio significado. Cada enemigo que uno se encuentra en la historia, en realidad lo podemos utilizar como un símbolo para algo que nosotros tememos en nuestra vida, de todos los días, para algo que a nosotros nos da miedo, y al final el héroe de la historia siempre logra sobrellevar todas las pruebas que le ponen en el camino, logra superarlo, obstáculos, y al final, y eso es lo que dice Tolkien en sus ensayos, es una prueba de esperanza, de saber que lo que sea que se nos ponga enfrente, lo vamos a poder superar, porque ese es el camino del héroe. Y eso es lo que cada uno de nosotros vive en la historia, el saber que con otra perspectiva y confiando en las herramientas y en los compañeros del camino que tenemos, vamos a poder superar los desafíos. Y que hay siempre la mayoría, cuando van príncipes, reinados, princesas, y más un enfoque de buena voluntad, los valores que te cala y que te deja el libro son de, ya lo mencionaste algunos, pero la fortaleza, la amistad, la superación, el siempre reinventarte, el querer alcanzar una meta, un propósito, y al que te menciono eso, y me imagino que pasa a todo el mundo, cuando le hablamos de un género de fantasía, y se imagina solo este tipo de escritura literaria, o sea, esa persona no vio Avengers, esa persona no mira Batman, no mira Superman, no mira Harry Potter, o sea, toda esta actualidad que el cine ha retomado, que el cine, porque la fantasía se ha convertido en cómics, y los cómics se han vuelto como ahora, aunque ustedes no lo crean, lo han incluido dentro del ámbito literario, porque obviamente es algo más para adultos considerado el género del cómics, entonces obviamente vemos que hay bastante variedad, pero ¿cuál es el objetivo de ustedes como grupo, o obviamente como club de lectura, de fomentar la variedad de género literario? Muchos se pueden enfocar en nuestro país más, narrativa, poesía, podemos hablar también de obviamente un poquito de lo que puede ser también drama, en fin, o cosas más reales en nuestro país, por los escritores, pero no es así, ¿cuál es el objetivo de ustedes de mezclar todo esto? La verdad es que, como en la vida de verdad uno no decide, si solo quiere tener experiencias alegres, experiencias tristes, uno vive lo que le pasa en la vida en realidad, entonces también la variedad de lecturas le permite a uno tener una perspectiva fresca y diferentes elementos que se convierten en herramientas para interpretar lo que nosotros vivimos. Con la inclusión de la fantasía y de las novelas de ficción también, para nosotros es algo relativamente nuevo en el club de lectura, y se lo comparto porque es un gran logro y estamos muy contentos con eso, porque la verdad es que al iniciar era bien difícil, porque nuestro principal objetivo es sacar de la lectura aprendizajes prácticos que podamos aplicar en la vida, y ya siendo de fantasía, bueno, decíamos, es bastante entretenido, pero muy práctico no es, pero viéndolo ya con otra perspectiva, nos damos cuenta de que en realidad sí se puede aprender muchísimo, y la poesía y las novelas de ficción igual son entretenimiento y lo nutren a uno de pasión y emoción por enfrentarse al mundo con valentía, pero también eso lo podemos encontrar en la fantasía. Y tenemos un gran ejemplo de lo que es la literatura de fantasía, y no tanto actual, sino desde su inicio, de la parte de la literatura en la cual se ve reflejado las emociones, cómo transmitir situaciones que podían vivir en el momento, pero por el contexto social político en ese momento, en ese siglo, no podían escribir eso, entonces lo hacían por medio de la fantasía, por medio de... Entonces hay diferentes mensajes, qué bonito esto, y sobre todo pues ustedes cómo tratan de rescatar y llevar esta parte de los géneros literarios con el poder saltar los mensajes, los valores que te traen. ¿Cuándo se reúnen como grupo? ¿Cómo pueden hacer aquellos amantes a la literatura en sus diferentes manifestaciones literarias y poder ser parte del club de lectura y así también compartir y expresar pues lo que sienten en el momento de leer tal libro? Sí, nosotros nos reunimos los días sábados a las 5 de la tarde, de 5 a 6, por medio de Zoom. A nosotros nos ha gustado mucho la modalidad de Zoom porque nos permite tener personas de todo Nicaragua, incluso de otros países, personas de México, España, así estamos siempre leyendo lo mismo todos juntos y nos reunimos para discutirlo. Si quieren comunicarse con nosotros, más información o unirse al club, pueden hacerlo por medio del número que están viendo en pantalla y nosotros con mucho gusto les vamos a escribir con toda la información. Oye, Sofía, y ustedes me imagino que también le mandan el link del libro, porque muchas veces los libros que uno lee no los vas a encontrar en una biblioteca acá en nuestro país, o en una librería, o tampoco pues sabes muy bien. Físicamente va a ser difícil tenerlo, pero obviamente virtual lo puedes leer, lo puedes conseguir. Ustedes le mandan el link de este libro para que lo puedan ver, lo puedan adquirir, lo puedan leer. Es correcto. Vaya, yo creo que todos los lectores, o la gran mayoría, compartimos esto de que nos gusta mucho tener el libro en nuestras manos, el olor del libro. Yo soy de la vida escuela, prefiero leerlo. Sí, no se compara. Pero sí, nosotros hacemos todo lo posible para que todos los lectores tengan por lo menos una forma de adquirir el libro, o de poder leerlo para que podamos ir todos al mismo paso y compartiendo. Desde el momento, ¿cuándo entraste al club? Nosotros en el club tenemos ya más de un año de estarlo haciendo. Ok. Desde ese momento has visto que en el tiempo que has estado, más jóvenes se meten. O sea, hablas de jóvenes, hablas de gente de tu edad, porque obviamente los adultos puede ser que nos encanta un poquito más leer, pero los jóvenes ahora están leyendo bastante. Les está fascinando la lectura. Has visto que se han involucrado más en este tipo de plenarios para hablar acerca de literatura. Es correcto. Nosotros hemos tenido gente desde los 14 años hasta los 70 años, de verdad que... Chaval. Eso también, chavalísimos, enriquece la conversación. Tener diferentes puntos de vista, experiencias también, formas de interpretar. A veces uno puede leer las mismas 10 páginas y cada lector leyó algo completamente diferente. Así es. Y eso enriquece nuestra experiencia compartida de socialización de un acto que ha sido históricamente individual y personal, pero que ahora compartimos con otros lectores. Así es. Este más, Sufía, muchas gracias, ¿viste? Gracias. ¿Redes sociales, cómo parece? Sí, nosotros nos pueden buscar como Club de Lectura Alejandría, hashtag en Instagram, Club de Lectura Alejandría. Ok. Y otra vez también por el número de teléfono. Excelente. Entonces, te agradezco, ¿viste? Por habernos acompañado. Y hay tal invitación. Usted no pierda la oportunidad de poder ser parte del Club de Lectura Alejandría y el poder conocer cuál es el libro que viene para que usted también pueda involucrarse, leerlo, adquirirlo y disfrutar y compartir de las reflexiones que pueda adquirir leyendo estos libros. Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 ¡Gracias!